Que me pueda ayudar y me pueda entender y me quiera sacar de aquí. Quiero encontrar alguien al fin que pueda entenderme y comprender un nuevo amor. Quiero sentir una razón de mí para desnudar en alma, para ver la luz de amor y brindarle abrazos. Que adoró su voz. Ay, yo ya perdí toda ilusión de encontrarme. Hay alguien así, pero si estás y me oyes y me escuchas. Yo te quiero decir, yo te voy a llevar hasta el final. Te besaré a la humilla del mar. Por la vez no vas que el alma, abre la luz del sol. Y envuelve tus sueños en oro y pasión. No me canso de buscar, no me canso de inventar para mi solita soledad. Podríamos respetar la palabra antigüedad, la palabra amistad. No es lo único que busco, es un amigo nada más que comprenda mi locura sin pensar en nada más caminando por la tierra. Yo te iré buscando a alguien que me pueda ayudar. Vamos, que me pueda sacar de aquí. Yo te iré buscando a alguien que me pueda ayudar. Los quiero mucho más que ayer.